David Alexander Granados Murillo alias Moreno presumía en redes sociales su pertenencia a la MS-13. Pero sus días de rifar la mara se le terminaron y hoy lo capturamos frente a los condominios Torres Españolas en San Salvador. Era procesado por agrupaciones ilícitas. El terrorista José Noel Romero Hernández alias Bad Boy era el corredor del programa Shoot On de la MS-13. Un corredor es un terrorista que ha ordenado y ejecutado múltiples homicidios, extorsiones y otros delitos para la pandilla. Otra de sus funciones dentro de esta estructura era coordinar delitos con los palafreros de las comunidades. Alias Bad Boy era uno de los terroristas más buscados en todo el país en su contra pesan nueve órdenes judiciales. Por homicidio agravado y organizaciones terroristas, proposición y conspiración de homicidio agravado, organizaciones terroristas. Proposición y conspiración de homicidio agravado, privación de libertad trágico, ilícito y organizaciones terroristas, intento de homicidio y organizaciones terroristas. Este terrorista también era conocido con los alias de Mosaico, P, Sol, Siete, Sombra o Chino. Lo capturamos a través de un operativo de inteligencia ejecutado entre las áreas rurales de California y Santa Elena en Usulután. Para estos criminales fue creado el seco y nunca más volverá a poner un pie en las calles. Antes estos tatuajes eran símbolo de orgullo para estos parásitos sociales. Ahora no les queda de otra que tratar de esconderlos cobardemente y ponerse artísticos tratando de cubrirlos con florecitas. Y otras figuras que quizás todavía engañen a sus organizaciones satélites, pero a nuestra población ya no la pueden engañar. Esta guerra contra pandillas sigue hasta capturar al último miembro de estructuras terroristas. Carlos Alfredo Gómez Cruz Arias el Pastor es un homeboy que quiso borrar las evidencias de su pertenencia a la pandilla 18R. Sin embargo, en el sistema policial ya lo teníamos bichado como terrorista y esta vez será procesado por agrupaciones ilícitas. Está vinculado con diferentes derritos en procesos de investigación. Lo capturamos en la colonia Santa Marta de Pachimaco donde no volverá a delinquir. Tras una operación de nuestras fuerzas especiales, capturamos al bad boy corredor de programas de la MC-13. En la zona norte del departamento de Usulustán es reclamado por la justicia por múltiples homicidios y extorsiones. Siguen cayendo en esta guerra contra pandillas aquellos que ordenaban el derramamiento de sangre del pueblo. Seguimos cumpliendo la orden del señor presidente Nayib Bukele que no quede ni uno solo sin pagar sus atroces delitos cometidos. José A. Soto Díaz alias Zaylin es un homeboy de la pandilla ML-13 Mirada Loca-13 que delinquía en Santa Ana. Alias Zaylin intentaba esconderse de la guerra contra pandillas en Guatemala. Pero fue en vano gracias al trabajo conjunto de inteligencia con el país vecino. Las autoridades guatemaltecas lo ubicaron y entregaron a El Salvador. Tiene un amplio récord delictivo desde el 2015 por agrupaciones ilícitas, hurto agravado, amenazas con agravación especial, daño, resistencia. Será enviado a secos donde pasará décadas y pagará por cada uno de sus delitos. Personal de la Fuerza Armada ubicó en Cantón El Pedregal El Rosario La Paz a Rodrigo Jeremías Martínez López, miembro de la MC-13. Este pandillero mantenía oculto importante cantidad de armamento utilizado por las estructuras terroristas para hacerle daño a la población. Le incautamos un fusil AK-47 con tres cargadores, una escopeta calibre 12, una supermetralladora calibre 30 con un cargador, una supermetralladora calibre 9 milímetros, 155 cartuchos de diferentes calibres y un par de esposas. Seguimos desarticulando los remanentes de pandillas así como las armas con las que mantuvieron por décadas aterrorizados a los salvadoreños. En conjunto con la policía ubicamos a José Noel Romero Hernández alias Bad Boy, Mosaico, Pé, Sol, 7, Sombra o Chino. Convoy de la pandilla MC-13 conjunción de corredor de programa en Osatlan, Usulután. Este pandillero que posee nueve órdenes de captura por homicidio, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y extorsión responderá por múltiples delitos. No vamos a descansar hasta erradicar por completo a los terroristas que roban la paz y seguridad que le hemos devuelto a la población. En Cantón San Francisco del Monte y Lo Vasco Cabañas ubicamos a través de denuncia ciudadana un revólver calibre 38, dos cartuchos calibre 12 milímetros, una granada lacrimógena fueron entregados a la policía. Respondiendo a denuncia ciudadana en redes sociales, nuestros soldados borraron grafitis alusivos a la estructura criminal MC-13. En Cantón Teocomate, Peque, San Pedro, Perula, Pancus, Catlán, estas marcas ya no tienen caída en nuestro territorio. Seguimos con el compromiso de llevar bienestar y tranquilidad a las comunidades. Fuente Luis de Mosco, San Miguel, ubicamos durante un control vehicular a Miguel Ernesto Cabezas Leyva incautándole 17 porciones de cocaína. Me informan que el día de ayer a eso de las 21 horas en la colonia La Constancia Tresca Sergio García Santa María Usulután, Este sujeto perteneciente a pandillas golpeó a este joven que recibió golpes en la cara y en diferentes partes del cuerpo, todo exigiéndole que le entregara el dinero. Alias Lolo, reconocido pandillero del sector de Teotepeque y propietario de taller de motos es quien mueve las drogas y armas en moto a los pandilleros del sector y le hace favores a los policías. Los soldados lo capturaron, pero los policías le dan libertad, Merino Monroy Villatoro. Misión cumplida, basta de corrupción en las instituciones, el pueblo amamos al presidente Najib Bukele. Por devolver la seguridad a El Salvador no podemos permitir criminales. Anden libres haciendo de las suyas por ser cheros de policías o de otros funcionarios, Merino Monroy Villatoro. Operativo San Vicente, esta madrugada la FGR ordenó la detención de 25 sujetos, entre ellos delincuentes comunes y pandilleros que operaban en distintas zonas de este departamento. A los capturados se les atribuyen los siguientes delitos, estafa, suplantación de identidad, amenazas con agravación especial, ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de documentos, extorsión. En uno de los casos se detuvo a Wilfredo Rivera, quien se hacía pasar por abogado. En el 2021, Rivera se hacía pasar por abogado y ofreció sus servicios a una víctima para representarla en un juicio laboral que esta persona enfrentaba. El detenido nunca se mostró parte del proceso ante la sede judicial e incluso mostraba notificaciones falsas a la víctima. Informando que había ganado el juicio cuando en realidad había sido condenado. Durante la intervención también se logró la captura de los siguientes pandilleros. Carlos Antonio, Cruz Rodríguez, Kevin Ernesto, Luna Espinosa, Kevin Adonai, Romero Zavala. Todos miembros de la MS-13 y acusados de extorsionar a varias personas que residían en diferentes zonas de San Vicente durante el 2022. Adilio González Esperanza, alias Pumba, es un homeboy que se encargaba de movilizar la droga para la pandilla 18S. Al momento de la captura en Colonia San José, en Sollapango, le captamos dos bolsas de cocajina a 160 dólares en efectivo. Un celular será procesado por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas.